hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a su terrain vamos a seguir con esta aventura en marte en la prisión de marte y bueno antes de continuar gracias por el apoyo que estáis dando los vídeos y nada deciros que este vídeo también contiene una que hay que sale durante el vídeo durante unos pequeños segundos así que ya sabéis el más rápido que el active en steam es una que para pc de steam se activa en steam y ya está y sabréis qué juegos os ha tocado yo no lo sé o sea qué no sé qué juego nos tocará no no creo que sea un juego de triple triple a como se decir un o súper bueno súper bueno pero son jueguecillos y la verdad es que para echar un rato están bastante bien ya para cuando cuando haga un sorteo de verdad pues ya pondré juegos más buenos así que nada después de haber dicho esto también deciros que si estoy unos cuantos días sin grabar vamos a ver que por aquí sin grabar vídeos sin subir vídeos pues es porque no puedo porque técnicamente no puedo no tengo tiempo tengo bastantes cosas que hacer y cuando puedo lo hago y cuando no así que bueno aquí tenemos qué médico para esto esto que es lo de muscúmán es este es para trabajar los músculos no vale venda si esto me coge estaría bien cogerlo a ver qué médico básico aquí de enano una escalera hecha vale una de drogas y te dice que se da por esas diferencias la paga no sé no sé hablar no sé leer perdón una fuerza de seguridad durante el conflicto permite a los usuarios moverse algo más rápido y sin poco tiempo no sé si no lo cogería todo pero así me cabe todo vale vale a ver aquí que tenemos el diario control central nadie en casa parece que aquí no hay nadie vivo muerto todos los parecen a verse evacuado y quien hiciera esto tampoco anda por aquí y supongo que este lugar está seguro por ahora puedo montar aquí mi campamento base esto es un buen lugar para empezar mis mi escapada afortunadamente para mí la mayoría de las instalaciones importantes de la ome o mp están caminando desde el control central ni siquiera necesito reactivar esas secciones para llegar a ellas puede que logre iniciar la impresora 3d y otras instalaciones e ingenio ingeniería ni eso puede que incluso que imprima suministros que necesite vale mi gestión investigación e ver donde sería trabajar tiene que momento tiene equipamiento de investigación que podría usar para enviar soluciones al sistema de milson probablemente tendré que usar la excavadora de la mina para obtener materiales de impresionantes de también de deberían comprobar la biosfera podría usar los sistemas agrícolas para dar material al vio combinado de ingeniería liso o hasta para alimentarme de la casa cada zona y se puede averiguar qué pasa como poco si puedo reactivar las puedo prepararme para lo peor hay varias escaleras que llevan a ellas estoy seguro que la que las recordaré en cuanto las vea no hay una arma no hay una arma no, esto puede pasar vale vale aquí nada es que con perdón, me he equivocado traje estándar de colono no, porque este vale, hay que coger y donde tengo yo el traje y donde tengoui yo el traje Ah, vale Vale, y este que hago Total Esto lo suelto Ah, no, coger todo Vale, vamos a quitar aquí trastos Vale, comida nada Vale, camiseta afuera Almohada arriesgada, muñeco roto Rizador de pelo Vale, esto es las tarjetas, ¿no? Esto me dedicará un poco Vale Boquilla, la manguera, afuera Vale, aquí ya no cae más Vale Vale, y ahora yo quiero Volver a equiparme La pistola Este Equipar Vale, ya tengo el traje de colono Perfecto Esto ya lo revisemos Agua, agua No sabe, bebida Sillada Coger No, me he equivocado Perdón Ya me he equivocado Me he equivocado Tilla de agua Pura Beber Beber, beber, beber Beber Vale Beber Vale Vale Perfecto Aquí está la cocina Cucharón, tenedor, tenedor 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 ¿Qué me da? Usar, usar Usar, usar ¿Qué me da? ¿Qué me da? Hambre Vamos a almacenar esto Vale Vale A ver Cuchara Almohada Aquí nada ¿Dónde era? Estrapajo Termo Vale, vale Hay unos baños Hay unos baños por aquí Creo Aquí al fondo había un baño Así que lo vamos a usar Y echamos una miradita No corramos tanto Ah, vale Era este Vamos a ver qué hay por aquí Vale, ese Bueno, no es que esté cerrada Guay, esto que es el almacén Es como un almacén médico Gajos inteligentes Pijama 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 Termo Anillo Espejo Cafetines Coctelera No, no es SD La gorra típica de vivir Porque puede llevarse en múltiples configuraciones Pero esto se puede Pero esto se puede Me puede poner la gorra No es que se puede No es que, es lo que sea Lo que es que se puede hacer ¿Que parece que? No es que no es que se puede hacer Termo Guante Arrector Regulador, trémico roto, cuchara, titulador de basura, ron. Aquí sí, ¿no? Cargador. Buah, mira, cepillo de dientes, tal, 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 tal. Qué enguevo de cosas. Vale. Buah, ya no me acuerdo cómo era esto. No, esto es el escudo de fuerza. Marrón, Muscle Man, este. Muscle Mods. Vale, vámonos. Lo reciclar, ¿cómo era? ¿Qué? Vale. Dividir un montón. Dividir. Ah, vale. Es que había algunos que ponía... Vale, vale. Era para dividir. A ver, por aquí... Esto. Tenemos tarjeta. Cerrada ahí tu tarjeta. Vale. Vale. Esta no hace falta. Y bueno. Vamos a ver qué nos depara. ¿En qué hemos estado? ¿En qué hemos estado? Vale. Pues el único sitio... El único sitio... A ver... No, esto es el... Vale, aquí ya hemos estado. Creo que entonces nos tendremos que ir... Aquí no hemos revisado el estado. Aquí no hemos revisado el estado. ¿Esto qué es? El regulador térmico. Pues puede reemplazar el regulador térmico para restaurar la temperatura a un nivel normal en la zona. Restaurar tiene un impacto en la tasa irrepetente de la infección. Estos térmicos pueden mejorarse por la investigación. Vale, pero el regulador está bien, ¿no? Vamos a ver. Generador de oxígeno. Generador de oxígeno. Voy a hacer el filtro de generador de oxígeno para arrastrar el oxígeno a un nivel normal en la zona. Esto tiene un impacto en la tasa. Vale. Bueno, pero el filtro de oxígeno está aquí. ¿Qué problema es? Me invito a crear un filtro que funcione. Bomba de oxígeno pequeña. Puede que no sea mucho. Vale. Vale, vamos a... Esto supongo... Esto no he mirado yo. Batería. No, no me suena. ¿Dónde estaba el...? Aquí. Vamos a ver. Tenemos aquí una batería... Vale. Esta la usamos. Y se carga. Carga completa. Perfecto. Perfecto. Estos son médicos. Estos son chorradas. Y estas son tarjetas, ¿vale? Pues entonces... Granada, granada. Bomba de oxígeno. Bomba de oxígeno. Bomba de oxígeno. ¿Lo ves? Ahora ahí estamos. Carga completa. Hizo equipar un calentador antes de poder usarla. Un calentador. Y eso lo tengo, porque ya tengo tantas cosas aquí. A ver... Lata vacía. Esto es basura. Esto. Bien. Aquí vamos. Aquí vamos a saltar todo esto. Usa una baliza e interactuar con ella. Apliar a la consola de baliza. Aquí vamos. ¿Dónde está la baliza? Vale. No sé. Muy bien. ¿Para qué quiere la baliza? No me ha quedado claro. Vale. Creo que ya lo hemos investigado todo. En esta parte. Así que... No sé si podemos coger... Vamos a echar una cabecita rápida. No sé si tenemos que coger el metro ahora. Vamos a intentarlo. Vamos a quedarme un poquito. Y veis abajo que tenemos ahí la... Lo que es la vida y el alimento. Vale. Llegamos un día ya. 20 grados y estamos bien de... Del sugino. Venga, despierta campeón. Está en modo carrera. Vamos a ver. Vámonos hacia la... El metro este. Ahí que me quedo acá. Vale. ¿Qué es esto aquí? No, 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 no. No. Vale. ¿Esto qué es? Guarda partida, venga. Logro de bloqueado, 24 horas. Muy bien. Vale, a ver si... ¿Qué es lo que yo no...? Almacén de objetos productivos. Vale. ¿Tiene una remota o no funciona? A ver si necesita software de nivel 2 o superior. Vale. Reparar la web. Puede realizar, reparar y eliminar algunas armas, trajes y módulos del generador. En las situaciones tendrán las reclusiones. Se necesitan al 50% de los objetos a menos que se actúe en el software. Pude reparar dos objetos a vez. ¿Compleo se ac numbersлас entre ellas? Por sunar recluso. No, 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 no. Compleo. A ver, vamos a probar. Completado. Vale, aquí ya hemos investigado todo. Así que nos vamos por aquí. Entonces está más que cerrado. Vale. A lo mejor me he dejado yo algún sitio sin mirar. ¿Tarjetas de...? Vale. ¿Que no las tengo? Vale. Vale. Pues nada. Esto. Esto, esto. Creo, gente, vamos a dejar este episodio por aquí. Y cuando encuentre la forma de salir de aquí, a ver cómo me estoy dejando o me estoy pistando. Es que aquí no sé si ha entrado o no ha entrado. Sí, ya ha entrado antes, ¿verdad? Secador de pelo. Vale. Aquí había un huevo de armas. Un poco más. Pero no sé. Bueno, gente. Ya llegamos casi media horita. Yo creo que está bien. Y nada. Bueno. Ya es lo que he dicho. Durante este vídeo habrá salido una Key. Ya sabéis. Ir corriendo Steam. La activáis en vuestra cuenta de Steam. Y veréis el juego que os ha tocado. Y nada. Ya sabéis. Cualquier cosa en los comentarios. Si habéis jugado a este juego, pues me decís a ver qué me he dejado. Y alguna sugerencia. Comentario. Y nada. Ya sabéis. Un buen like para seguir con esta serie. Y nada. Ya sabéis. Compartir todo este tema. Y nos vemos en el próximo campers. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.